Tal vez seas víctima de un golpe de calor, lo sabremos ahora porque tenemos una serie de preguntas para la doctora Agustina Corres, egresada de la UBA, especialista en medicina interna, cursado en el Hospital de Clínicas y del Centro Rossi. Corres, gracias por venir. Hola, buen día, gracias por invitarme. Bueno, los síntomas de golpe de calor, yo mencioné algunos. Sí, es un cuadro que tiene múltiples síntomas, pueden ser el dolor de cabeza, las náuseas, los vómitos, la fiebre, pueden tener temperaturas incluso superiores a 39 grados, dolor abdominal, intolerancia a la alimentación. ¿Puede sentir como que me late la cabeza? Puede ser un dolor tipo punzante, constante en el nivel de la cabeza. También es importante tener en cuenta los síntomas que pueden tener los adultos mayores. Por ejemplo, pueden tener deterioros del sensorio, estar más dormidos, dificultad para despertarlos. Ellos no tienen sed, ¿no? No, el mecanismo de la sed se ve disminuido tanto en los adultos mayores, mayores de 65, como en los niños. ¿Cuándo tengo que estar atento, decir, epa, acá me está pasando algo? Bien, frente a cualquier síntoma lo más importante es consultar al médico, porque así como decíamos, tienen tanta diversidad de formas de manifestarse que es importante que un facultativo haga el diagnóstico diferencial frente a otros síntomas que pueden dar otras enfermedades diferentes al golpe de calor. Estamos en alerta naranja y dice que ya no es solo para los grupos de riesgo, ¿es para todos? Es para todos, sí. Lo que se ve es que a medida que van avanzando los alertas, alerta amarillo, naranja y el rojo, corresponde a un aumento proporcional con la tasa de mortalidad que se vio estudiado. Aumenta entre un 30 y un 60% en el caso de la alerta naranja. Lo que es importante es la prevención. Bueno, ¿ha sucedido que a un familiar le pasa algo en casa o se desmaya o se descompone? Y uno dice, cabeza arriba, al otro no, cabeza abajo, levantarle la pierna, no bajarle la pierna. Doctora, ayúdenos. Bien, lo más importante siempre es activar el sistema de emergencia. Eso va a ser lo primero. Llevar al paciente a un lugar que esté resguardado, que esté ventilado, soltarle la ropa para que la ropa quede holgada y levantarle las piernas para que mejore la circulación. Hay que levantarle las piernas. Exacto. En el caso de los golpes de calor se produce lo que se conoce como un síncope. El síncope es la pérdida de la conciencia con reconstitución ad interim. Si el paciente está lúcido, hay que darle líquido. ¿Qué líquido? Agua. Lo más importante es el agua, evitar las bebidas azucaradas y sobre todo evitar el alcohol. Porque ahí viene la vecina y dice, hay que darle azúcar. Y viene la otra vecina y dice, no, papa frita. No, líquido, agua. Eso es lo mejor. Evitar sobre todo el azúcar, porque el azúcar aumenta la deshidratación, que va acompañada muchas veces con el golpe de calor. Entonces, agua. Agua. Agua, perfecto. Vos hablabas del tema de la ropa. La gente que hace ejercicio a esta hora. Bien, los grupos de riesgo que más sufren los golpes de calor son los ancianos mayores de 65, los niños y también los deportistas que hacen ejercicio intenso, sobre todo en horas del mediodía. Porque ellos, algunos deportistas dicen, bueno, voy a correr porque así pierdo kilo, kilo y medio de agua. No, esos son factores de riesgo para tener un golpe de calor. Se deshidratan. Se deshidratan, sí. ¿Cuántos litros de agua por día? Depende de la masa corporal. Serán 40, 50 mililitros kilo por peso. O sea, eso se debe multiplicar por el peso de cada uno. Y hay pacientes que son particulares. Por ejemplo, un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, el líquido va a ser de manejo artesanal. Pues el paciente, además de sufrir la deshidratación propia del golpe de calor, está tomando diuréticos. Me quedé con la cuenta. A ver... Serán, para mí, si peso 50, serán 2 litros y medio. ¿2 litros y medio? Sí. Ah, ¿para tu peso 2 litros y medio? Para mi peso 2 litros y medio. ¿Para mi peso? Y depende de cuánto peso. ¿88? ¿88? ¿88? Bueno. 3 litros. Bueno. ¿Cuánto? Y habría que multiplicar 50 por 80. Y serán... Sí, 3 litros y medio. Ah, la pelota. Hace bastante. Sí. O sea, ¿y no hay que esperar a tener sed? No. Sobre todo los chicos. Hay que insistirles para que tomen líquido, llevarles agua e insistirles para que tomen. Y en los niños más chiquitos, los lactantes, darles más seguido la teta. Claro. Por ejemplo, los chicos dicen, no, no, tengo sed y el agua me aburre. ¿Hay que crear el hábito? Hay que crear el hábito. Que empiecen a tomar agua desde la mañana, así se logra llegar a cumplir la meta durante todo el día. Aquella persona que quiere hacer actividad física, pero no tiene plata para el gimnasio, que tiene aire acondicionado, ¿qué tiene que hacer? Lo que se recomienda es evitar los horarios de mayor calor, es decir, entre el mediodía y la tarde, esperar a la noche para hacer más ejercicio o buscar ambientes que estén correctamente aclimatizados. ¿Qué viniste con la botellita de agua? Sí, siempre. ¿Es conveniente tenerla? Es conveniente tenerla llena, yo ya la vacié. ¿Ya la vaciaste? Ya me la tomé. Perfecto. Y no solo ingerimos agua a través de la botellita, puede ser a través de alimentos. A través de los alimentos, las frutas, las verduras, siempre es preferible comer alimentos más saludables, sobre todo en esta época. Bueno, a Agustina la hemos paseado por todas las bolillas. Agustina Corres es médica clínica, cursó esta especialidad en clínicas y en el centro Rossi. ¿Qué es lo importante? ¿Con qué nos quedamos, doctora? Lo más importante es tomar mucha agua, evitar los horarios del calor máximo, es decir, entre el mediodía y la tarde. No hay que hacer nada. No, tratar de hacerlo con precaución. Por ejemplo, si uno va a estar en la playa con los chicos, que lleven protector solar adecuado, gorritos, capelinas, darles líquido abundante y que no hagan mucho ejercicio sobre el sol. Bueno, doctora, muchas gracias.